Bueno, aquí desde Houston, les doy las buenas tardes a todos, me presento nuevamente, soy Gabriela Rodríguez López, responsable de operaciones de la Cámara de Comercio Argentina-Texas. En nombre de la Cámara les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestra serie de webinars. Hoy damos inicio al tercer año de esta iniciativa. Nosotros empezamos ya hace un tiempo con estos espacios de intercambio y claramente la pandemia a todo el mundo de los webinars les ha dado un empuje increíble y esto ha pasado a ser un mainstream y algo de nuestra cotidianidad. Así que muy contentos de iniciar este tercer año de ciclo y de conectar. Como decimos siempre, estas instancias conectan entre Argentina y Texas y esa es nuestra intención como organización, ¿no? Contribuir al desarrollo de contactos, al desarrollo de negocios, a entender el mundo para así poder operar. Hoy nuevamente contamos con un amigo de la casa, Alberto Medina Méndez, periodista, consultor, asesor de diversas organizaciones en términos de estrategia corporativa y comunicacional. Alberto ha venido contribuyendo con la Cámara todo el año pasado y nos ha ayudado a pensar, básicamente, lo cual se agradece muchísimo. Y bueno, también es socio de la Cámara, así que ahora más parte todavía. La verdad es que nada más que palabras de agradecimiento porque siempre nos ha brindado un espacio para disparar ideas y preguntas. Así que, Alberto, bienvenido nuevamente. Estás dando inicio a este ciclo en el 2021. Así que, la pantalla es tuya y, como siempre le decimos a todos, Alberto va a estar dispuesto a responder preguntas al final. Así que, nos hacen llegar las preguntas por el chat o por la sección de Q&A y interactuamos un poco al final de la presentación. Simplemente diría, elegimos al mejor para el comienzo. Queda grande el compromiso, pero, de todas maneras, agradecido por el comentario. En primer lugar, agradecerles a ustedes la posibilidad de tener este espacio como es costumbre para poder conversar, para poder dialogar con ustedes. Para mí siempre es un placer tener esta posibilidad de conversar y de dialogar. Así que, agradecido con esta chance. Y le pusimos un título un poco ampuloso a esta presentación, ordenada para planificar el 2021, porque fue durante el último mes del 2020 casi una obligación pensar en lo que venía. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo viene? ¿Y cómo planificamos el año que ingresa a medida que tenemos la información que tenemos? A ver, estoy lejos de pretender una postura de gurú o cosa por el estilo que no cabe con la profesión, con la actividad de consultor, pero sí intentar buscar algunas coordenadas que nos sirvan como brújula para saber hacia dónde encaminar. Y básicamente, un poco lo que se dijo en la presentación, tratar de ayudar un poco a pensar. Creo que es el aporte que uno puede hacer en esta etapa, pensar lo mejor posible en función de lo que viene. Y tratar de hacer un paralelismo con lo que pasa con el clima. Nosotros nos preparamos para salir a la calle todos los días y casi como una especie de tic vamos a buscar un dato que nos permita saber si llevamos paraguas o no, si nos abrigamos o no, en función de lo que el pronóstico del tiempo dice que va a suceder. Entonces ahí hay como una especie de compulsión a mirar el clima y en función de eso prepararse para lo que viene en ese momento, que es lo inmediato. Pero también hay que decir que muchas veces el pronóstico falla. No siempre, pero muchas veces falla. Y a veces salimos con el paraguas y finalmente no llueve, a veces salimos un poco desabrigados y finalmente refresca, pero tratamos en general de prepararnos para lo que creemos que va a pasar. Y así funciona nuestra mente. Pero bueno, hay un ejemplo muy categórico en esto, que fue el cambio del 2019 al 2020. Si nos hubiéramos parado esta misma conversación a principios del año pasado, fines del 2019, principios del 2020, no nos hubiéramos imaginado en ningún escenario lo que finalmente ocurrió. Es decir, no estaba en el cálculo de absolutamente nadie, porque siempre estamos expuestos a que suceda algo absolutamente inesperado, que, como pasó con la pandemia, cambia absolutamente todas las reglas de juego en el corto plazo y modifique las de mediano. Con lo cual lo que estoy diciendo es que obviamente es muy difícil predecir lo que viene. Ahora, parados en el 2020, mirando el 2021, estamos obligados al mismo ejercicio. Siempre con la salvedad de que puede que el pronóstico falle, pero sí estamos obligados a mirar qué es lo que creemos que va a pasar en esa transición de un año a la otra. Y alguna primera aproximación sería decir que el 2021 no va a ser ni el 2019 ni el 2020. Es decir, podríamos ser bastante categóricos en esto. Es muy difícil que este 2021 se parezca al 2020, porque el 2020 fue el año de la sorpresa, de lo insólito, del desconcierto, de los zig-zag, de las idas y vueltas. El 2021 puede, de alguna manera, emular parte de eso, pero no todo, y categóricamente tampoco va a ser el 2019. Ya no lo es. Digo, no están habilitadas todas las posibilidades que estaban en el 2019, con lo cual tampoco tiende a aparecerse a ese año. En todo caso, será una especie de mezcla entre ambos y buscará una nueva configuración o estándar. Entonces, mi propuesta, casi como un juego, diría yo, y en esto les pido que me acompañen en cuanto a la reflexión y eventualmente anotarse algunos tips que puedan servir para que después el diálogo se enriquezca. Mi propuesta es traerles sobre la mesa 10 coordenadas. 10 coordenadas que son, de alguna forma, una manera de ubicarse en tiempo y espacio con algunos tips que me parece que son relevantes para el análisis de cómo me puedo parar en el deambular del 2021. Y la primera que quiero poner sobre la mesa es, la coordenada 1 es la de hacer el duelo. La de vencer esta dinámica tan habitual que tenemos todos los seres humanos cuando nos suceden cosas, que puede ser una pérdida de un familiar, puede ser una mudanza, puede ser el cambio, una separación conyugal o eventualmente algún cambio casi inesperado que no sabemos cómo administrar. Y dicen los especialistas, no es mi caso, que estas son un poco las etapas, ¿no? La crisis, la negación, el enojo, la depresión, la aceptación y el aprendizaje. Bueno, ya pasó bastante tiempo desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente hay en el mundo de los negocios mucha gente que todavía no hizo el duelo. Algunos sí, por cierto, y ya están en la etapa no solamente de la aceptación sino también del aprendizaje. Pero lamentablemente algún sector del empresariado global todavía está en la etapa del enojo y la depresión, ¿no? Como esperando que todo vuelva a ser como antes, cuando en realidad esta crisis de alguna manera es una bisagra. Después podemos discutir cuán potente es esa bisagra. La segunda coordenada, en la que me voy a detener un poquito más, es en esta cuestión de la pospandemia. Algunos especialistas dicen que la pandemia ya pasó, no porque se hayan superado los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, sino porque el punto de inflexión no está dado por la potencia de la enfermedad, sino eventualmente por el aprendizaje que hayamos hecho de lo sucedido. Entonces, bueno, en esta coordenada 2, un párrafo para la vacunación. Después vamos a revisar un poco esto con algún grado mayor de detalle respecto a que estamos en el mundo actual vacunando, pero no vacunando de la misma manera en todos los países del mundo, ni con la misma eficacia, ni con la misma velocidad, ni mucho menos con las mismas expectativas temporales. Lo hablábamos un rato antes de esta presentación. Es decir que no es lo mismo seguir el ritmo de la vacunación en Estados Unidos o en Israel que ver cómo va a ser ese proceso en Argentina o en algún otro país de África o Asia que no tiene la velocidad prevista de los países desarrollados. Una segunda cuestión es esta de las olas y las cepas. Ya nos acostumbramos a esta terminología, pero diera la sensación de que no estamos, como imaginábamos al comienzo, frente a una enfermedad que tiene un desarrollo, llega a una cima y empieza a descender. La famosa curva que todos imaginaban al comienzo de la pandemia, ahora resulta que tenemos oleadas, ¿no? Que suben y que bajan y que empiezan y terminan. No sabemos cuántas son. Y la aparición de nuevas cepas, que parece un nuevo desafío, ya le ponemos nombres, ¿no? Inclusive la sudafricana, la inglesa, la brasileña, y seguramente vamos a seguir con esa nomenclatura. Esto genera, obviamente, un grado de incertidumbre mayor. Estamos en una etapa de experimentación, no porque las vacunas necesariamente sean de escasa credibilidad o de mucha credibilidad, sino porque estamos experimentando todo. Estamos experimentando un nuevo modelo de vacuna, una nueva velocidad para el proceso. Estamos muy hipersensibles con las consecuencias de la vacunación, como no lo hicimos nunca en la historia pasada. Es una etapa de experimentación para la ciencia, para el mundo y seguramente para los negocios. Y lo que también tenemos claro en esta coordenada 2 es que a pesar de la vacuna, a pesar de las olas de la cepa y de este momento de experimentación, los cuidados tendrán que continuar. No existe tal cosa como no vamos a usar más el barbijo, la distancia social no va a ser relevante, lavarse las manos habrá pasado de moda, sino que muy por el contrario, todos los especialistas sostienen que aún con vacuna, estas cuestiones tendrán que seguir teniéndose en cuenta y no me quiero meter en temas científicos o epidemiológicos que no vienen al caso. La tercera coordenada tiene que ver con las perspectivas económicas. Bueno, aquí hay mucha información y a mi juicio muy confusa, pero hay una mirada generalizada. Digo confusa porque en general hay muchas proyecciones, como suele pasar siempre en el mundo, las perspectivas económicas se dibujan o se trazan de una manera y después el mundo real nos pone otras reglas de juego, sigue siendo un pronóstico. Recuerdan lo que dijimos de la posibilidad de tormenta o de que el día sea soleado, finalmente ni llueve tanto como estaba previsto, ni el sol es tan fuerte como nos imaginamos, suele terminar en un punto intermedio. Sin embargo, aquí pueden ver ustedes cómo los pronósticos de mediados del año pasado, que son estos, mostraban una caída significativa en muchos países, inclusive en países desarrollados, particularmente muy potente en América Latina y una recuperación parcial. Esta información que comparto con ustedes tiene menos de 48 horas, es publicada en el sitio del FMI, es una nueva proyección, ajustando algunos datos más actuales, ya con un 2020 que todavía se está procesando, pero ahí se habla ya de una caída del producto mundial del 3.5 y una recuperación posible del 5.5 en el 2021. Es decir, aquí, a diferencia de las proyecciones anteriores, este organismo calcula que en el 2021 volvemos a estar en el mismo espacio de producción mundial que teníamos a comienzos del año pasado. Ahora, cuando nos metemos un poco más de lleno en mirar los números desagregados, nos encontramos con el penúltimo renglón que habla de América Latina y el Caribe, lamentablemente no desagrega a países como Argentina, pero sí, ustedes van a ver ahí que la caída fue casi el doble del promedio mundial en América Latina y la recuperación podría ser un poco por debajo del promedio mundial del 2021. Sí, claramente, está en este gráfico muy explícito que América Latina necesita el 2021 y el 2022 para volver a estar en el lugar que estaba a fines del 2019 o a principios del 2020. Después, si quieren, desarrollamos un poco más esto. Esta es otra fuente, diferente, y habla un poco de lo que pasa en América Latina con proyecciones, cálculos de cómo terminábamos el 2020 y cómo está proyectado el 2021. Fíjense el comportamiento de países como México, Panamá, el mismo Perú, por supuesto Argentina, que están entre los países que más perdieron o más cayeron durante el 2020, y fíjense que en todos esos casos que les mencioné, la recuperación es una recuperación parcial, una recuperación que queda a mitad de camino, inclusive la de Brasil. Es decir que podríamos, en términos generales, decir que en esas naciones que la caída fue más abrupta, es probable que se necesiten dos y tres años para poder eventualmente empatar la situación de producción del año 2020 o la caída del 2020. La coordenada número cuatro, con esta imagen simpática, quiero detenerme en algo que es absolutamente humano, sociológicamente demostrado, que es que todos cuando levantamos la copa a fin de año, para los creyentes en Navidad, para los no tan creyentes en el año nuevo, tenemos una tendencia normal, natural, hacia el optimismo. Es decir, tratamos de ver el vaso medio lleno y nos paramos desde un lugar en el que el brindis significa el año que viene va a ser mejor, en muchos casos habremos dicho menos mal que terminó este 2020, lo que viene no puede ser peor que lo que pasó, y esto impacta en el mundo de los negocios. Es decir, esta reflexión no es una reflexión neutra y declamativa en términos familiares, sino muy por el contrario, es una percepción del mundo que hace que las conductas económicas y empresariales vayan en esa dirección. Es decir, si yo no tenía muchas expectativas respecto del año 2021, el cambio de año me genera un vamos a meterle para adelante, vamos a intentar que la cosa funcione y vamos a apostar por lo que viene. Aunque el escenario no se presente de un modo fantástico, pero como la mayoría de las proyecciones económicas globales hablan de una recuperación, de un rebote, después si quieren lo afinamos a este concepto, está muy claro que el cambio de expectativas, el cambio de año, es una coordenada que juega, en este caso, a favor. La coordenada número 5, con la que me gustaría detenerme, es lo que como título le podríamos llamar el mundo híbrido. El mundo híbrido es valorar todo lo que sucedió en la virtualidad durante el 2020, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, donde el mundo estuvo mucho más desconcertado y aprendió. Esta conferencia, esta presentación del webinario de hoy, no lo hubiéramos conversado probablemente con tanta vehemencia, hace un par de años atrás, hoy está absolutamente naturalizado, porque hay una valoración de lo virtual, pero el segundo capítulo de esta coordenada fue la saturación de lo virtual. Es decir, es tanta la oferta, y hay tantas posibilidades, y aprendimos tanto durante el año, que hay un punto que funciona como saturador, y ese punto saturador nos hace empezar a ser selectivos, respecto a que sí y que no. Y en esta coordenada 5, imagino una especie de mundo híbrido, donde habiendo aprendido lo virtual, y estando saturado de lo virtual, empiezo a recorrer un camino de nostalgia social, donde intento algún tipo de actividad semi-presencial, por llamarle de alguna manera, donde se combina lo virtual con lo físico. Es decir, hay una necesidad humana de buscar el contacto físico, ese contacto abandonado y perdido durante el 2020, que lentamente se recuperó, en algunos países más rápido, en otros países menos rápido, pero en todos los casos, siempre con burbujas controladas, o con algunos recaudos, es decir, ya no volvimos a esa especie de, lo que sucede en América Latina, ese abrazo masivo, tan natural, por estas latitudes, menos habitual en el mundo desarrollado, pero los contactos claramente están más acotados, y creo que esta mezcla va a ser una característica del 2021, la búsqueda del contacto social, apoyado sobre lo virtual, sin saturar lo virtual. En esta coordenada 6, quiero tomar una información que alguna vez compartimos, aunque esta vez traje otro tópico que me parece muy interesante, de esta consultora, que tiene muy buenos trabajos y que recomiendo siempre, buscarla, está muy accesible en internet, pero que nos ayuda a entender un poco cómo se comportan los consumidores. Esta podría ser una proyección que teníamos en el 2020 respecto a cómo veían los consumidores que iba a pasar la pandemia, y cómo creían que se iba a comportar en el mediano plazo. Lo interesante, que quiero traerles a colación ahora, es para hablar un poco de segmentación. Fíjense que este estudio divide a los consumidores en grupos según qué priorizan. El grupo hace que iría primero, el que prioriza la salud, el planeta, la sociedad, la experiencia, y lo interesante de este estudio, que es un material que no compartí con ustedes en su momento, habla un poco de cómo funcionan los consumidores en cada uno de esos grupos. Entonces, fíjense que en este segmento, que aparentemente, según este estudio, está alrededor del 30% de la población que necesita tener este acercamiento con el mercado, identifica el precio como algo que aumenta en importancia. Es decir, el precio sigue siendo una variable relevante. El 30% no está dispuesto a pagar una prima por ninguna característica específica del producto. Este es un dato para los que están buscando negocios de oportunidad. Y el 28% piensa que podría tomar años hasta que su estabilidad financiera alcance los niveles parecidos a los anteriores al COVID. Un segundo segmento, los que priorizan la salud, obviamente, pandemia de por medio, es más consciente en el área de salud a largo plazo. El 70% está inclinado, según este estudio, hacia esta conducta. El 35% pagará más por productos que promuevan bienestar y salud. Y el 21% se sentirá intranquilo yendo a un bar. Digo, este no es un dato menor. Porque independientemente de que en algunos países la cosa esté mejor que en otros, la sensación de temor en determinados segmentos de la sociedad sigue estando muy instalada e influye fuertemente en la forma en la que consume. Este otro segmento, que ya es un grupo preexistente a la pandemia con mucha potencia, pero que se ha potenciado a partir de la pandemia, son los consumidores que priorizan la cuestión ambiental. el 64% va a prestar más atención al medio ambiente a largo plazo, el 59% realizará más compras locales a largo plazo, este es un dato a mi juicio muy fuerte, y el 40% pagará más por productos sustentables. En el otro segmento, en el de la sociedad primero, el 73% estará dispuesto a cambiar su comportamiento por la sociedad, el 59% estará más atento al impacto social de lo que consume en el largo plazo, y el 55% apoyará marcas domésticas producidas localmente en el largo plazo, y el último tramo que quiero compartir con ustedes es el de la experiencia primero, ¿no? El 64% se sentirá tranquilo yendo a centros comerciales solo días o semanas después del final de la pandemia, visto el final de la pandemia como esta ambición que tenemos todos de que existan suficientes personas contagiadas y o vacunadas que nos garanticen que el virus al menos no circula con la potencia de siempre. El 59% hará compras más frecuentemente y el 40% pagará una prima por comida o bebidas de lujo. La coordenada número 7 es la que le denominamos virtualidad en el trabajo. Esto es cómo cambió la virtualidad que ya existía antes de la pandemia. Uno de los aspectos es el de los viajes de negocio. Está muy claro que está cambiando esto. Antes, para establecer un negocio viajar era, digamos, imprescindible, era un aspecto que no podíamos pasar por alto. Hoy ya no lo es. De hecho, se cerraron muchos negocios y se avanzó mucho en el mundo de los negocios sin viajar. El mundo empresarial descubrió que puede avanzar en negocios importantes sin necesidad de subirse en avión. El replanteo de las oficinas, esto es un cambio no solamente arquitectónico, sino desde el punto de vista operativo y de la forma de vida de los ciudadanos, importante. Muchas organizaciones que habitualmente tenían una tendencia a concentrar su personal en edificios o en grandes oficinas donde pudieran trabajar todos juntos, están revisando este concepto porque descubrieron en el camino de la pandemia estas nuevas formas de colaboración. Entonces, se preguntan mucho si tiene sentido seguir montando oficinas físicas con todo lo que eso implica, si tengo maneras de interactuar virtualmente con gente que puedo contratar a distancia, inclusive en muchos casos más calificada, inclusive en muchos casos con un costo económico mucho más bajo, producto de que descubrimos ahora que podemos compartir documentos, esto es lo más loco del mundo actual, son todas cosas que existían antes de la pandemia, sin embargo las descubrimos y le pongo comillas la palabra descubrir durante la pandemia y entonces ahora hay equipos de trabajo y burbujas virtuales trabajando a distancia con la misma o mayor eficiencia que la que teníamos hasta antes de la pandemia con gente que gasta menos en transporte que disfruta más de su vida familiar que administra mejor su tiempo que no tiene que hacer largos viajes para poder llevar adelante una tarea y que interactúa ordenadamente con otros colaboradores la coordenada 8 es la de la redefinición urbana esta tampoco es una coordenada nueva pero ha tomado mucha potencia en la pandemia y todo hace pensar que será aún mayor si no hay oficinas o no hay tantas oficinas como antes si no tengo una necesidad de trasladarme físicamente a un lugar a desarrollar mi tarea probablemente se vaya corriendo el eje de lo que nosotros conocíamos como los centros comerciales o los centros citadinos tradicionales y la gente empezará a buscar alternativas sobre todo aquellos que rentan para ir a buscar lugares para habitar más baratos y más alejados de las grandes ciudades total una parte del trabajo se está reconfigurando hacia este mundo virtual y esto va a redefinir claramente a las ciudades insisto fenómeno que ya pasaba antes de la pandemia pero que se profundizó fuertemente en muchos lugares del mundo a partir de esto la coordenada 9 la penúltima es la de la aceleración tecnológica esta tampoco es una novedad la novedad en todo caso es que las empresas del mundo de los negocios inclusive la vida personal necesita allornarse más rápidamente porque el proceso de aceleración deja de ser un concepto vacío y pasa a ser algo muy potente cuando vemos cómo están funcionando desde las billeteras virtuales a las criptomonedas pasando por el uso de la tecnología para vender y para comprar y la posibilidad de contratar a distancia son avances tecnológicos que insisto ya estaban pero que están tomando una potencia absolutamente descontrolada para aquellos sectores que les cuesta mucho entrar o que lo hacen a un ritmo demasiado lento y la coordinada número 10 sofisticada por cierto es la que denominamos el contacto social intenso como la pandemia nos llevó a un territorio de exploración de vinculación con la sociedad más acotado las famosas reuniones familiares limitadas el día de acción de gracia las estadísticas ya están disponibles y si bien mucha gente viajó viajó mucha menos gente que la que habitualmente viajaba dentro de Estados Unidos lo mismo la navidad y el año nuevo como pasó en buena parte del mundo hace que los grupos de contacto social sean más reducidos más acotados pero al mismo tiempo más intensos y esa intensidad les genera un desafío gigantesco a las empresas porque necesitan ofrecer como parte de su producto este condimento por dar el caso más emblemático que es el del turismo el turismo ya no puede ofrecer solamente un bello paisaje o un espacio muy bonito sino que necesita ofrecer alternativas de vinculación social a la altura de la demanda de una sociedad que estuvo durante muchos meses angustiada tensionada y alejada en muchos casos de sus seres queridos más cercanos es decir que esta coordenada va a ser una oportunidad al mismo tiempo que un problema porque la sociedad empieza a demandar mayor contacto social y seguramente con la vacuna de por medio esto se va a profundizar bajo la falsa sensación de que si estoy vacunado me puedo mover con absoluta libertad cosa que después si quieren la discutimos un último capítulo antes de cerrar muy poquitos tips sobre las amenazas que percibo para América Latina me parece que es interesante recopilarlas de tantos estudios a los que uno ha tenido acceso por un lado este tema de la disponibilidad de las vacunas no hay que mirar con el prisma del mundo desarrollado de América Latina porque claramente América Latina no va a tener la misma velocidad de disponibilidad de las vacunas y por lo tanto su proceso vacunatorio va a terminar mucho más allá de lo que tienen previsto los países desarrollados si en el ambicioso proyecto del mundo desarrollado para mediados de este año algunos dicen para el otoño del hemisferio norte el mundo tiene desarrollado tiene un alto índice de vacunación eso no es lo que va a pasar en América Latina y probablemente necesitemos algunos cuantos meses más porque no como mínimo primer trimestre del 2022 la segunda es el retiro de los programas de estímulo todos los programas de estímulo que se pusieron a la economía en países de América Latina están en retirada algunos dicen con mucha anticipación otros dicen oportunamente lo cierto es que este retiro de programas de estímulo va a generar esto que apoyamos acá los conflictos sociales derivados de la recesión recuerden que América Latina está muy acostumbrada a cierta cuota de asistencialismo esa cuota de asistencialismo se profundizó durante la pandemia y el retiro de los programas de estímulo va a generar muchos conflictos sociales que vienen de la mano de caídas económicas como en el caso de los países que mencioné México Panamá Perú Brasil Argentina que anduvieron rondando entre el 10 y el 13% de caída en un solo año y por supuesto esto va a generar tensiones geopolíticas y comerciales también en América Latina ustedes conocen la historia de cómo funcionan los bloques los bloques se están moviendo la política hace su parte y la geopolítica también elección de Estados Unidos de por medio y algunas en Europa probablemente en los próximos meses que pueda cambiar parcialmente ese tablero de ajedrez lo último hablar de la posibilidad de que los mercados financieros se deterioren y que por supuesto eso impacte en América Latina de un modo bastante distinto a lo que podría suceder del lado del mundo desarrollado por supuesto siempre que hay amenazas también aparecen oportunidades una de ellas una de ellas es la posibilidad de que América Latina reflexione sobre los problemas estructurales que tiene muchos de ellos de larga data algunos más nuevitos y que pueda enfocarse en la resolución de los mismos por cómo le ha impactado eso en la pandemia la búsqueda de una especie de nuevo equilibrio sustentable algunos países se lo están planteando si quieren después conversamos sobre esto varios países de América Latina están buscando una especie de nuevo estándar de sustentabilidad y por supuesto el aprendizaje que ha significado para América Latina el aislamiento porque no es lo mismo estar aislado en el mundo global y en la sociedad abierta que estar con pandemia en países que están acostumbrados a mercados cerrados y mundos bloqueados y por cierto eso es un aprendizaje que puede significar una oportunidad con esto cierro la clave de la planificación entonces para el 2021 está un poco en anticiparse tomando esas coordenadas que les propongo que simplemente una guía para que podamos discutir ahora proyectar de alguna forma cómo nos impacta en nuestro propio negocio cada una de estas coordenadas y por supuesto como siempre pasar a la acción cierro con esta frase me pareció simpática las oportunidades son como los amaneceres si uno espera demasiado se las pierde y es por eso que me pareció interesante estando en enero del 2021 hablar de las coordenadas de este año dicho esto por cierto dejo en sus manos para que podamos iniciar si cabe el intercambio gracias Alberto la verdad que como siempre nos disparas nos ordenas un poco el mundo más allá de ayudarnos a pensar obviamente dejo el foro abierto a preguntas tenemos alguna pero yo a modo de ideas me quedé como con dos grandes conceptos tuyos uno nos enfrentamos a dos grandes tendencias de las 10 yo las resumiría en dos una es la disparidad de tiempos que vamos a tener por delante disparidad de tiempos en vacunación en recuperación económica en cambios de expectativas porque cuando yo tengo la vacuna prevista la semana que viene tengo una expectativa que va a ser muy distinta si mi expectativa de vacunarme va a ser en agosto de este año o si no tengo horizonte entonces hasta creo que ahí hay una diferencia de expectativas también y por otro lado la segunda gran tendencia creo que es una redefinición vos hablabas del consumidor de las ciudades de los lugares de trabajo o sea estamos en un mundo con incertidumbre por la disparidad de tiempos e incertidumbre porque estamos asistiendo a algo que está work in progress diría porque esta redefinición se está reconfigurando y estamos frente a híbridos todavía mi pregunta antes de pasar a algunos que ya nos han hecho es ¿cómo lidiar con esta disparidad de tiempos? porque desde el punto de vista de los negocios y pensando en algún empresario que exporta en algún empresario que tiene un poco más el mundo como mercado se va a encontrar una disyuntiva de tener que operar a distintos niveles o distintas velocidades porque en algún momento me van a empezar a invitar a conferencias en el mundo pero yo no sé si mi vacuna va a servir como reconocida para ir o me van a pedir que haga lo mismo en mi país de origen y mi país de origen va a estar todavía en una etapa anterior ¿no? entonces ¿cómo lidiar con esas diferentes velocidades en distintos ámbitos? a ver yo voy a caer en una simplificación pero solamente para que nos ayude a pensar estoy me levanto esta mañana tengo que salir controlo mi celular y me fijo cuál es el pronóstico del tiempo el pronóstico del tiempo lo tomo bastante en serio para las primeras horas no lo tomo tan en serio para el final del día ¿por qué? porque está bastante científicamente demostrado que las posibilidades de cambio de cortísimo plazo son más bajas que la de mediano plazo a medida que me alejo en el horizonte si veo que el pronóstico del tiempo dice que dentro de una hora va a llover forzosamente cargo el paraguas porque no tengo margen para que mi desconfianza sea tal como para salir sin paraguas y el riesgo que corro es cargar con el paraguas sin necesitarlo llevado esto al mundo del negocio y a tu planteo yo tengo el gran temor que veo que veo en el mundo empresarial sobre todo es esta idea de me quedo en casa y voy a ver si llueve y no llueve para ver si salgo o no salgo creo que en el mundo de los negocios no hay margen para eso o sea creo que esa idea de que me quedo en casa y veo que pasa como si por otro lado lo que pasara fuera confirmatorio de algo ya vimos lo que pasó con las olas vimos la curva bajaba y cuando empezó a bajar la curva nos creímos de que bajaba y después resulta que había una segunda ola bueno eso no la vimos la segunda ola ni a la tercera ni a la quinta entonces qué quiero decir con esto que hay que tomar un riesgo y el riesgo significa jugarse en alguna medida yo creo que el mundo va a ir para este lado que es un poco el ejercicio de hoy yo creo que esta coordenada va a ser potente bueno me voy a poner a aprender nomás cómo se cierran negocios virtualmente porque no tengo margen para esperar que se habilite la vacuna en tal país que tengo que viajar y que mi potencial aliado tenga tiempo porque entonces voy a ir dentro de tres meses esa es una conjetura demasiado retorcida que además se puede interrumpir en cualquier momento en cambio podemos conversar mañana a la mañana y empezar a mirar juntos al negocio y no esperar a conocernos tres meses esa por ejemplo me parece que es una barrera rápida que hay que cambiarla y que depende más del desaprendizaje propio ojo hay mucho de desaprender hay mucho de sacarse prejuicios y aprovecha por ahí si te parece Gabriela la pregunta de Juan está más o menos en sintonía con esto que tiene que ver con los contactos virtuales hay un mecanismo de validación diferente al de antes antes yo viajaba conocía a la persona con la que potencialmente iba a comprarle porque iba a ser proveedor o iba a ser aliado o socio lo que fuera bueno hoy hay todo un proceso de investigación virtual es decir quién es los contactos que tengo en común averiguo hablo con uno hablo con otro hay como una especie de currículum que se construye a partir de averiguaciones y eso me tiene que por lo menos indicar si voy por el camino correcto o no no tengo tiempo para esperar ese primer contacto personal que a los empresarios les gusta tanto mostrar que suelen decir yo tengo instinto para saber si estoy tratando con una persona con la persona correcta o no con solo verlo me alcanza bueno sí está interesante lo del oficio y el instinto pero en realidad hay que tecnificarse un poco más hay mucha información en internet como para hacer el lujo de obviarla le comentamos a los asistentes Juan Vitoni nos preguntaba hay diferencias en la aceptación de contactos virtuales en vez de viajes de negocios en relación a las distintas culturas como esta nueva normalidad era aceptada en distintos digamos países culturas entiendo el punto de Juan que me parece que va a que si esto es lo mismo en Estados Unidos que en Argentina digamos obviamente que no es lo mismo hay países del mundo que están más avanzados antes de la pandemia con esto pero lo que sí me queda muy claro es que es una tendencia y como toda tendencia se podrá verificar como decías Gabriela más despacio o más rápido según cómo vaya pero la tendencia es la misma es decir es un problema de velocidad y no un problema de inercia Muchas gracias tenemos otra otra pregunta de Pastor Medina que nos dice gracias por la plática mi cuestionamiento va dirigido hacia el tema del pasaporte o visa de vacunación para la movilidad internacional y las restricciones para acceder a otras ciudades desde sus perspectivas cómo impactará esto en los países latinoamericanos durante el 2021 Excelente pregunta en realidad creo que va a ser una de las grandes amenazas del año cuando hablaba en el ítem de la disparidad de la disponibilidad de la vacuna me refería un poco a esto América Latina va a ir más despacio que el mundo desarrollado cuando el mundo desarrollado tenga el 60 o 70% de la comunidad vacunada y tenga altos índices de inmunidad de rebaño si es que existe tal cosa Latinoamérica va a estar seguramente en porcentaje cercano al 20 o al 30% y eso va a hacer que el mundo desarrollado diga yo con esta parte del planeta no me quiero relacionar por ahora hasta que alcancen el estándar que tiene el mundo desarrollado como pasó un poco al principio a la inversa recordarán que el mundo desarrollado se contagió más rápido y entonces el mundo emergente dijo hasta que el mundo desarrollado no mejore evitemos que venga gente de aquel lado bueno ahora va a pasar al revés con la vacunación creo que es una de las grandes amenazas físicas y la gran oportunidad es adelantar en la virtualidad esa vinculación es decir no esperar a que suceda eso que nos va a llevar probablemente un año más y entender que esa dinámica hoy la virtualidad la resuelve no en todos los casos pero sí en algunos y en aquellos que se pueda por cierto habría que avanzar clarísimo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta voy a sumar a Eduardo yo tengo una pregunta mi pregunta se refiere a lo que quizás puede ser otra coordenada o quizás es una combinación de coordenadas porque tu perspectiva es súper súper amplia pero para que ayudes con tus reflexiones por favor Alberto y es al cambio de percepción del riesgo que hay en el mundo y por qué digo esto porque en el pasado como vos decías en la introducción muy correctamente no pensábamos que esto iba a ocurrir no pensábamos que una pandemia era un riesgo real si hubiéramos vendido consultoría a empresas de cómo prepararse para el riesgo de una pandemia nadie nos hubiera comprado esa consultoría pero ahora digamos que una pandemia ha ocurrido o sea que un riesgo remoto un sueño de locos es una realidad otros riesgos son más reales por ejemplo el tema de cambio climático que tiene asociado la transición energética que sería tendría un impacto tremendo en muchos países porque es básicamente la infraestructura con la cual alimentamos el movimiento del mundo eso me parece que puede ser un tema que cobre mucho más peso está una de las acciones tomadas por el presidente Biden de volver a suscribirse al acuerdo de París y bueno creo que es un tema que va a tomar mucha mucha fuerza y va a cambiar la configuración energética del mundo yo coincido me encanta el tema porque hay dos aspectos que visualizo uno es una cuestión de tendencia esa descripción que se hizo de cómo está cambiando la cuestión energética es una tendencia en todo caso las discusiones y como cuando éramos chicos decían que el petróleo se iba a acabar en 30 años finalmente eso no sucedió porque la tecnología se ocupó de descubrir otras formas lo cierto es que la tendencia sigue siendo la misma es decir bueno está bien no son 30 años serán 80 o serán 120 pero para qué lado va la cosa lo mismo pasa con estas nuevas fuentes alternativas y cosas por el estilo esto claramente es la regla nueva del mundo para ese lado va el planeta entonces ya no hablamos en realidad del riesgo sino hablamos de la probabilidad de que ocurra en un tiempo más corto o más largo en qué velocidad va a suceder sería la la evaluación del riesgo y la segunda que no quiero dejar de decir porque me parece que es peligrosa en la mente del empresariado y de la política lamentablemente es la la sobreactuación o la exageración sobre algunos aspectos esto es como si descubriéramos mañana que además de saber el clima podemos saber cuántos milímetros va a llover entonces empezamos a hacer todo un análisis sociológico de si caen 60 milímetros o 84 milímetros y es lo que está el mundo la pandemia nos ha enseñado eso seguimos el indicador de infectados internados y muertos como si fuese una especie de partido de fútbol una comunicación deportiva es peligroso eso porque hace que la mente se obsesione sobre aspectos que finalmente aunque suene cruel son marginales al final del día de si son un poco más acá o un poco más allá tampoco se hace así en negocio yo avanzo en un negocio porque creo en una visión mi visión no es precisa mi visión es genérica yo creo que esto va a funcionar más menos mucho poco creo que ahí el mundo está entrando en una especie de paranoia peligrosa que es mirar muy fino a todo es decir intentar mirar muy fino a todo el riesgo va a estar puede venir una pandemia y desarmar todo también puede venir el fin del mundo está en el bolillero ahora no podemos planificar bajo la hipótesis de que puede venir el fin del mundo es imposible planificar con ese patrón arriba de la mesa tenemos que tener una tendencia la tendencia es el mundo va a ser ambientalmente más sustentable va a ser tecnológicamente más abierto y por lo tanto va a estar más disponible que antes alternativas que no estaban disponibles eso es una regla ¿cuándo? imposible saberlo por eso me parece interesante la reflexión pero creo que hay que tomar un riesgo porque le tengo mucho más miedo a la parálisis ante el riesgo que al riesgo en sí mismo perfecto tenemos una pregunta más de Roberto con Roleo que nos dice esta crisis cree que modificará hasta la geopolítica local veo en Argentina que aparenta comenzar con una descentralización de las grandes urbes sí coincido con Roberto y no solamente puertas adentro de cada país a ver la integración global es una de esas tendencias uno se puede resistir puede estar en contra puede no gustarle pero es irreversible en todo caso la discusión es cuán rápido se va a dar ese fenómeno y en las ciudades está pasando algo parecido así como se descentraliza la información y se descentralizan las opiniones también se descentraliza el funcionamiento de muchas ciudades y el aterrizaje de muchas industrias tecnológicas dentro del país y fuera del país hacen que cambie toda esa fisionomía yo sigo sorprendido yo vivo en una ciudad relativamente intermedia de mi país y sigo sorprendido por la cantidad de gente contratada a distancia que hay jóvenes inclusive muchos de ellos con baja experiencia trabajando para países que probablemente no hubieran estado en la lista de los primeros 50 países a conocer y sin embargo eso ya está sucediendo ahora con ciudades del interior de Argentina no estoy hablando de Buenos Aires estoy hablando con localidades que podrían estar en el rango de las segundas 20 y eso está pasando ya entonces eso va a cambiar totalmente la fisionomía aunque algunos se resistan por supuesto que lo otro también existe ojo que tampoco esto hace desaparecer lo que existe si va cambiando va mutando lentamente se va corriendo y en algún momento encuentra una especie de nuevo equilibrio difícil de entender si uno lo quiere entender con los códigos de siempre clarísimo 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 bueno creo que no hay no hay más dudas otro comentario que todos hemos visto ya empezaron los conflictos por la por la asignación de volúmenes de vacuna el conflicto entre AstraZeneca y la comunidad europea por ejemplo aparentemente un pago de 300 millones de euros que eran para 300 millones de vacunas para la Unión Europea y llegan unas pocas dosis esto creo que puede ser también otro rumbo los conflictos las crisis debido a la guerra por las vacunas Argentina por ahora tolera digamos estos bajos volúmenes de Rusia pero si sigue todo esto quizás se puede complicar esa situación eso puede ser otro elemento que pinte el año 2021 el conflicto por los volúmenes de vacunas si tal vez la buena noticia ahí me parece que puede venir de la mano de que van a aparecer en la grilla esa línea de rezagadas que no picaron en punta pero que dice la evidencia científica que hay ahí una veintena por lo menos de laboratorios con fase 3 en proceso que probablemente en 60 o 90 días estén en condiciones de sumarse a la competencia y eso va a abrir el mercado y va a hacer que muchas de las grandotas que tenían entre comillas un poco la supremacía original les aparezcan competidores para resolver esta misma situación en muchos países hoy estamos con un menú muy acotado pero creo que en 60 o 90 días vamos a tener por lo menos el doble de vacunas disponibles de variedad y después habrá que ver la velocidad de producción no se olviden que hay muchos países que van a ser productores de vacunas de las mismas vacunas que estamos hablando hoy que todavía no terminaron esa fase de producción y van a poder proveer a otros lugares que hoy no son el centro de atención como pasan todos los órdenes de la vida en el mundo el mundo desarrollado se ve más rápido después viene una segunda tanda después viene una tercera en las vacunas va a pasar exactamente lo mismo y creo que el mercado se va a ocupar de emparejar esto me parece que para mediados de año vamos a tener una diversidad muy alta de oferta e inclusive los que hicieron cometieron errores o inclusive esplaudes con su contrato van a pagar medio caro el error porque otras las van a reemplazar rápidamente excelente excelente Gaby Roberto cuenta una cosa interesantísima eso está pasando mucho esto de que Estonia está dando residencias virtuales para empresarios y trabajadores extranjeros bueno se viene una competencia que también existía ante la pandemia pero se va a profundizar una competencia fiscal empresarial global gigantesca que ya no va a ser solamente la de los paraísos fiscales me parece que va a tener que ver con un mundo global que entiende las reglas de juego y ya no son países marginales los que ofrecen residencias pero Yande estaba con un programa nuevo de visas para para profesionales que más o menos el marketing era si podés trabajar de cualquier lado vení y trabajá desde acá te damos una visa por tiempo por mediano tiempo y vení a trabajar acá si vas a trabajar de tu casa acá tenés un lindo paisaje acceso a la naturaleza y está dentro de las residencias virtuales con las residencias físicas porque puedo trabajar para cualquier parte del mundo por eso digo hay una competencia en materia de capital humano gigantesca que los países que la están viendo están operando y las empresas que lo están viendo están operando es decir ya tu mundo laboral aquellas industrias que lo permiten bueno podés contratar gente de cualquier lugar y de muchísima calidad a un valor extremadamente más bajo que el valor del mercado local del mundo desarrollado y eso es una amenaza también para el mundo desarrollado porque si mi si mi competidor profesional está en un país asiático o africano claramente puede ofrecer una calidad muy parecida a la que estoy ofreciendo yo a un valor probablemente bastante más bajo lo cual me obliga a mí a reconvertirme o a buscar algún otro espacio por donde desarrollarme eso va a pasar insisto es una tendencia no va a pasar en todas las profesiones pero va a pasar en varias profesiones y en algún momento eso va a ser una porción importante del mercado bueno creo que estamos cerca del cierre no veo más preguntas por ningún canal así que simplemente gracias por volverte a sumar por este rato para ayudarnos a pensar como siempre creo que somos muy motivador con los escenarios que planteas así que creo que es sumamente útil compartir este rato quedas invitado por supuesto como siempre a nuevas oportunidades y a actualizarnos y bueno a todos los que se sumaron muchas gracias por compartir esta hora con nosotros tenemos un calendario súper interesante de webinars para este año con speakers en distintas temáticas en distintas problemáticas así que por supuesto pueden chequear nuestra página web nuestras redes sociales argentinatexas.org es nuestra página web y por supuesto van a estar recibiendo todas las convocatorias por mail para sumarse a las próximas ediciones Alberto muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes excelente excelente muchas gracias un abrazo gracias